Hola, mi amor ¿Cómo te va después de tanto tiempo y sin poder encontrar alguna solución para este gran dolor que quiero esconder con un trago de licor? Hola, mi amor ¿Cómo te va después de tanto tiempo y sin poder encontrar alguna solución? Para este gran dolor que quiero esconder con un trago de licor Espero que tú comprendas que es muy tarde para los dos A querer remediar el daño ocasionado por el alcohol O ocasionado por el alcohol ¡Gracias! ¡Gracias! Perdóname si te hice sufrir Pero recuerda que yo siempre he sido así Y todo un borracho de lo peor Pero a mi modo siempre te quise yo Espero que tú comprendas que es muy tarde para los dos A querer remediar el daño ocasionado por el alcohol O ocasionado por el alcohol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!